Quiero ser la tierra para besar tus pasos, ser la música que te levanta en cada una de las auroras, ojalá que tu hermosa voz nunca olvide mi nombre, que tus lindos ojos no dejen nunca de leer mis poemas, yo me pierdo en el delirio de estos auténticos versos, te busco, te sigo, te siento, yo te percibo en el silencio, yo creo, en lo que existe, yo creo, en lo que lucha, no creo, en las distancias, no creo en las derrotas, no creo en las angustias, quiero ser una brisa descalza en tu ventana, amarte así, suave y callado, amarte como amo la vida, amarte amándote como ahora te amo, amarte como te amaré después que pase todo, no importa si estoy muerto, yo siempre te amaré, te amaré, aún cuando hayan pasado todos los espacios de los tiempos, después que se terminan los vientos, recreándose en los olvidos, reverdeceré en los suspiros, suspiros que te roban el aliento, yo iré por el aroma de tus besos, como una mariposa, llegaría tu rosal, guárdame la más bella de tus rosas, junto al pecho, te besaré en silencio, aunque hayan apagado mi voz, y aparente ser solo, el recuerdo, de unos versos, allí, estaré para amarte, aún, cuando todos se hayan ido, seguiré siendo el mismo amante, que siempre te ha querido, amarte, de doval, voz flor de lis argentina, 29 de enero del 2012, sí.